Somos un dios, vamos a ver con ese amor Ese amor que casi loco va creciendo Poco al mundo del mundo delito Somos dos para unirnos Ese amor que casi loco va creciendo Poco al mundo del mundo del mundo delito Somos dos para unirnos ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!